Hotel Cristal Cancún Amanecer mirando el mar Caribe, despertarte y saber que te espera un día lleno de propuestas y aventuras. Así, es una estadía en el Hotel Cristal Cancún, dentro de la zona hotelera. Es el mejor aliado para pasar unas mágicas vacaciones con familia, amigos o en pareja. Con servicios completos, que incluyen desde gastronomía a club de niños y su privilegiada ubicación junto a la playa. Un auténtico refugio de relajación y placer a medida de cualquier gusto o necesidad. Cancún sabe a platillos locales, habaneros, jalapeños, ceviche, tequila y tacos de mariscos. Especialidades de la cocina mexicana que encontrarás en los restaurantes del Hotel Cristal Cancún. Servicios por un impecable servicio de chef y camareros. Siempre atentos a tus necesidades. Las habitaciones del Hotel Cristal forman parte de una línea específica de habitaciones diseñadas para que lo que quieras vivir en estas vacaciones, ya sea a la orilla del mar o frente a la alberca, sean de las máximas comodidades. El hotel está ubicado en Cancún, dentro de la zona hotelera del Boulevard Cuculcán. Está frente al Centro de Convenciones de Cancún y ofrece espacios únicos en donde podemos diseñar citas sociales y empresariales inolvidables. Recuerda que si quieres reservar, puedes hacer clic en el enlace que aparece arriba de este video. Recuerda que si quieres reservar, puedes hacer clic en el enlace que aparece arriba de este video.